Dicen los viejos pobladores que cuando salen las golondrinas sopla viento tres días seguidos. Bueno, eso es una leyenda. También aproveché la faula para echarle eso, que es un dato interesante. Una leyenda del lugar que dice que cuando salen las golondrinas afuera a volar que hay tres días seguidos de viento. Ahora como acá siempre sopla el viento se confunde un poco. Gracias.